La visita del secretario del Interior del ETAUS, Jesús Benito Pérez Valenzuela, al Campus Nogales de la Universidad de Sonora, el día de hoy, no fue para traer buenas noticias del problema que existe entre el ETAUS y la universidad, simplemente fue para ver cómo se encontraba el plantel y las guardias de los docentes. El secretario menciona que se han tenido pláticas solamente por teléfono con el rector de la universidad, pero hasta ahorita es solo eso y él sigue en su postura. Pues prácticamente era hacer una visita que ya se le debíamos a los compañeros sobre cómo estaban ahorita organizados en sus guardias e informarles de los últimos acontecimientos en torno al movimiento del ETAUS. Prácticamente tuvimos una reunión de dos horas con ellos y se les informó sobre la situación que prevalece ahorita en el movimiento de huelga. Sobre el rumor de que más universidades a nivel nacional se unirían a la huelga, mencionó que sí es cierto, algunas universidades de México se han estado acercando con ellos y que en caso de que no se solucione pronto el problema de la unizón con el ETAUS, se tendrán huelgas escalonadas o definitivas en el resto del país. Bueno, hemos tenido visitas de diferentes organizaciones nacionales universitarias y que precisamente se han solidarizado con el movimiento. Obviamente que ellos están indignados porque el movimiento también tiene su origen a raíz de que no hay un presupuesto para la sociedad sonorense, entre ellos para la unizón. Es una parte del conflicto. Entonces ellos se vinieron a solidarizar y en un momento dado, si esta huelga es más larga, ellos nos apoyarían con un paro nacional. Francisco Torres, Meganoticias.